Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, la presentación que ha sido muy cordial. No podía ser de otra forma conociendo a mi compañero Fernando Arroyo. Bueno, y vamos sin más pues a comenzar. Probablemente a los que me están viendo o me están escuchando, que vías, pues les va a resultar un poco llamativo que el título de la conferencia es un poco diferente, tal y como está expuesto ahora, respecto de lo que originariamente se ha dicho. Bueno, yo debo decir, en descargo de esto, que me parecía demasiado determinista, tal vez, el nombre que originariamente tenía y entonces por eso es por lo que opté por cambiarlo un poco, sobre todo a tenor de que el resultado final debe ser acorde con lo que teóricamente en el principio se explicita. Entonces, bueno, pues yo por eso le he cambiado un poco el nombre, como ven, el título que le he puesto son las urdes y le he puesto básicamente con un sentido, digamos, de gancho, lo digo así claramente, ese apelativo de los arribes cacereños. En la cuenca del Tajo, porque claro, no está los arribes del Duero, ¿no? Y de singular geomorfología, pues ya lo veremos, sobre todo a eso le vamos a dedicar un tiempo importante. Y luego también he intentado trabajar y exponer aquí también un tema muy interesante, creo, que es el que últimamente también me gusta trabajar especialmente, que es la toponimia. También la toponimia tiene una particularidad en ese lugar y por lo tanto, pues, quiero también llamar la atención sobre ello. Bueno, pues, hacer una presentación de las urdes que, digamos, en este gráfico que tenemos aquí, en este mapa de hace muchos años ya, pues se ve que es esta parte, digamos así, que yo estoy ahora rodeando, ¿no? Pues, en esta parte, lo que estamos es en el sistema central español, entre los lugares más elevados que son la Sierra de Béjar, la Sierra del Calvitero, la Sierra del Trampal, que recibe varios nombres, cuya continuación hacia el este sería ya el barco de Ávila, Gredos, etc. Y luego una parte más occidental a la que genéricamente se da a veces el nombre de la Sierra de Francia o Sierra de la Peña de Francia, de esto hablaremos un poquito más. Luego también otro ámbito que sería la Sierra de Gata y luego ya finalmente, porque ya desciende mucho el sistema central, conforme nos vamos acercando hacia Portugal, luego ya pasaríamos a otros áreas que ya están en Portugal, ¿no? Sobre todo el área en torno a Cobillado, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto, digamos, la comarca esta de las urdes, hablaremos luego un poco de lo que es o no es comarca y demás, bueno, pues está, digamos, en la cara sur, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales y entre áreas elevadas y, sin embargo, está ella en un lugar un poco más definido. Por eso, si decimos que está en el sistema central español, diríamos que a lo que estaría la Sierra de Béjar, que supera los 2.300 metros. Luego, hacia la comarca esta de las urdes, se encontraría al sur de la Sierra de la Peña de Francia, que supera los 1.700, está al este de la Sierra de Gata, que tiene unas elevaciones en torno a 1.300, 1.500 metros en la Jalama y Jañona. Y es fundamentalmente una comarca meridional. O sea, está toda ella dentro del tajo, no desborda al duero. Y hay que decir que dentro de que está el tajo, y es alternada fundamentalmente por los ríos que van al río Alagón, no toda la cuenca del Alagón está dentro de la comarca. O sea, que el Alagón sí que es un río fundamental porque todos los ríos urdanos, vamos a llamarlos así, vierten Alagón, pero no es toda la cuenca del Alagón la que está considerada el área de esta comarca. Hay una otra comarca de la que conviene hacer una diferenciación, que es la comarca de la Sierra de Francia. Estos son nombres más recientes, probablemente, que se dan fundamentalmente por parte de los castellano-leoneses. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta comarca de la Sierra de Francia está ya no en Extremadura, sino en la cara norte, digamos que es la de Castilla y León. Hay luego una mancomunidad de la Sierra de Francia, que también conviene separar respecto de la propia comarca de la sierra. El concepto de mancomunidad es fundamentalmente, tiene un carácter de servicios. Y si me perdonan, casi el fundamental es el de la recogida de residuos urbanos. Entonces, bueno, esto hace que estas mancomunidades tengan un carácter un poco especial. Evidentemente, ahí lo fundamental es la posibilidad de acceso de los camiones para recoger la basura fundamentalmente, etc. Luego hay otro concepto también parecido, pero que también conviene deslindar, que es el parque natural de las Batuecas, Sierra de Francia. También está todo él dentro de Castilla y León. Por lo tanto, no está dentro de lo que llamamos la comarca de las urbes. Aunque hay gente que, no sé, que intenta hacer una cierta mezcla, no sabemos bien con qué voluntad, supongo que fundamentalmente la de darse a conocer, ¿no? Y bueno, pero iremos viendo esto un poquito brevemente. Bueno, y lo que sí quiero yo llevar atención ya desde el comienzo es que cuando se habla de una comarca como es esta, de las urbes, al final, nos guste o nos guste, con todas las pegas que ha tenido siempre, ¿verdad? El que en el año 1833, pues el caballero oportuno haga su distribución provincial y todos, digamos, que hay que ver cómo está de mal hecha. O sea, bueno, pues nos tenemos que pegar a esa realidad porque ya lleva tantos años funcionando que no se puede obviar, ¿no? Casi 200 años, pues, dejan una huella, digamos, innegable, ¿no? Bien, la primera cuestión que yo creo que vale la pena citar es que si hay algo que caracteriza a las urbes, es respecto de la cara norte de la sierra, es la diferencia dependiente. O sea, mientras que la cuenca del Duero, o duriense, ¿no?, es dependiente más suave, por el contrario, la cuenca del Tajo, o Tagana, es dependientes más fuertes. Eso es lo primero. Y eso no es más que un reflejo de algo que conocemos desde época, que habría que decir casi memorial, ¿no? Que es eso de las submesetas, que a veces se utilizaba en un momento determinado. Bueno, no quiero entrar tampoco en polémica, de la submeseta sentencional y de la meridiana. Vale, bien. Otro de los aspectos fundamentales también es que cuando nos ponemos a intentar delimitar las urbes, los límites no son tan claros. Hombre, cuando tenemos o cuando usamos con claridad los municipios, evidentemente sí. Sí, pero eso no siempre está en la categoría, incluso oficial. Aquí, por ejemplo, pues tenemos algunos casos como el siguiente. Esto es, aquí aunque pone gata, en realidad esto son las urbes. Este es el puerto de Esparabán, es uno de los puertos más altos que tienen las urbes. Y al norte existe un arroyo que se llama el Arroyo de la Urdana. Por lo tanto, Arroyo de la Urdana se supone, no sé, a lo mejor es por algún tipo de afinidad diferente, pero bueno, parece como si desbordase el concepto de urbes hacia el norte. Ahí, en concreto. Y, sin embargo, por otra parte, tenemos que la Sierra de Gata se llega a extender hasta bien entrado las urbes. Entonces, por eso digo que los límites no son tan claros. Entonces, ahí, eso es Sierra de Gata, no es Sierra de Gata, etcétera. Yo luego haré alguna propuesta. Siguiendo con este mismo ejemplo de que los límites no están muy claros, pues en la cartelería, en este caso también de la cartografía oficial española, tenemos este cartel que se veía en claro que pone las urbes, y la S de urbes está ya ni siquiera fuera del ámbito urdano, porque el ámbito urdano se suele decir que está hasta el límite de la provincia, que en este caso ya no solo es límite de la provincia, por tanto, de Cáceres, sino también de Extremadura. O sea, la S, en este caso concreto, está ya en una población que es salmantina, que es soto-serrano. O sea, como ven, no sé, se podría tal vez haber cuidado un poco mejor, pero cuando se repite esta misma pauta probablemente es que, no sé si hay hasta voluntad no declarada o de querer dejar las cosas un poco ambiguas. Otro ejemplo parecido es el que decíamos hace un momento, el de la Sierra de Gata. Bueno, aquí ponen la Sierra de Gata, esto es Erías, Erías es una de las alderas de una de las poblaciones de las urdes. Estos son las urdes, sin embargo, la Sierra de Gata aparece aquí. Bien, nos tendríamos a mí que preguntar dónde están los límites de la Sierra de Gata. Pues Gata, en principio, es una población. Entonces, la Sierra de Gata es la sierra más próxima a esa población. ¿Dónde llegan los límites? Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que establecer de un modo más o menos arbitrario o, bueno, o por el contrario, basado en algo bien. Y aquí también tenemos lo mismo, aquí se ve bien que ponen de Gata, es lo mismo, ahora sí que está aquí Erías y Aldehuela, etc. Y ven que la desminución entre las urdes y la Sierra de Gata tampoco queda demasiado clara. Hay veces incluso que, según, insisto mucho en la cartografía oficial, porque si la oficial no tiene suficiente aceptación, pues qué será de la que podamos producir algunos o sugerir algunos, ¿no? Bien, entonces hay veces que hay solapamientos. Aquí, por ejemplo, aquí lo de sierra, esta sierra es de la Sierra de la Peña de Francia. Aquí hay una sierra de la Canchera. Aquí está la Sierra de Gata. Ya veremos que una de las cosas que yo propongo es que la canchera sea extensible a todo lo que es el ámbito de lo que aquí se denomina todavía Sierra de Gata. Yo creo que probablemente algunos de estos casos no vencen más que a herencias cartográficas. O sea, en el pasado, cuando todavía teníamos estos unos 50.000 de otro estilo, pues se hacían estas expresiones y se han ido manteniendo. Bien, la comarca de la Sierra de Francia. Son 32 municipios salmantinos, como decíamos. Esto, la comarca no es, evidentemente, ni el surdes ni tal. Y aquí he puesto para que se vean los distintos pueblos que son considerados comarca de la Sierra de Francia. Incluye a la Peña de Francia entera, toda su sierra, y también el alto río Francia, que es uno de los ríos que desemboca en el lagón. O sea, comparte con las hurdes que desemboca en los ríos en el lagón. Pero, sin embargo, está en otra comunidad, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, ingresan en este ámbito de la comarca de la Sierra de Francia las sierras de Tamames y de las Quilamas, que se encuentran más al norte de la Peña de Francia, en el sentido estricto. Y, eso sí, abarca municipios. O sea, yo creo que debemos aceptar la realidad de que hay que trabajar con municipios porque son los que tienen límites claros. Luego, a veces, discutibles, o discutidos, pero, bueno, por lo menos son límites claros que a todos nos sirven de referencia. Esta comarca de la Sierra de Francia, hecha por la provincia de Salamanca, no dice cuál es el criterio de selección de estos municipios. Con lo cual, nos quedamos un poco en el aire. Y esto es bastante frecuente, en general. Existe el Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia. 14 municipios, que luego se incorpora uno en el año 2008. Aquí sí que existe, fundamentalmente, una voluntad de agregar un espacio natural. Entonces, bueno, ya eso tiene ya un criterio claro, aunque, como está pensado fundamentalmente para Castilla y León, no abarca el área extremeña que puede parecerse bastante aquella del Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia. Y luego existe la Bancomunidad de la Sierra de Francia, que está integrada por 15 pueblos. Como decíamos, la Bancomunidad tiene ese carácter, fundamentalmente, digamos, de servicios. Y todavía hay otra posible denominación, es que hay una serie de pueblos que llevan la arenda, digamos, de sierra o de la sierra. Entonces, bueno, pues, aunque hay algunos que están cercanos o incluso comparten parte de los lindes, y son los que aquí he puesto en rojo, y luego los que están separados, pero también tienen el nombre sierra, son los que aparecen en amarillo. O sea, la sierra es, digamos, lo que se ha denominado tradicionalmente, en el caso de Salamanca, a este área que no es la Sierra de Francia, en el sentido estricto, pero está tan cercana que al final se asimila. Bien. Si nos vamos ya propiamente al caso de la comarca de las Hurdes, las Hurdes en origen son estas poblaciones, o sea, estos municipios. La de Pino Franqueado, Camino Morisco, Nuño Moral, Casas de las Hurdes, Ladrillar, al que se suma uno más, que es el de Casas de Palomero recientemente. ¿Vale? Y claro, aquí yo he puesto esto de que esto también es una mancomunidad, por lo tanto, también la idea es que tengan unidad en cuanto a los servicios. Porque nadie define claramente dónde están los límites de las Hurdes. Yo intentaré hacerlo desde mi punto de vista de forma inmediata. ¿Vale? Entonces, esto es más bien el resultado, o realmente se lo dicen. O sea, cuando ya tenemos los pueblos dados con sus municipios, decimos, bueno, esto es la comarca. Pero debíamos tal vez haber trabajado previamente en cómo hemos llegado a esa comarca, de tal modo que al final integremos estos municipios. Bueno, esto es la lista de los distintos municipios. El último incorporado, en el año 1996, es el de Casas de Palomero. Y aquí vienen las distintas alquerías. Ahí llama la atención, por ejemplo, el caso de Casas de Palomero. Es el municipio más pequeño de todos, que está casi más al norte. No totalmente al norte, pero casi. Y fíjense que hay incluso algún caso como el de una alquería de Casarrubia, que en la primera edición del mapa topográfico nacional se llamaba Casarrubio. O sea, incluso ha cambiado de nombre. O sea, estas son cosas que llaman a veces la atención. Hasta esta inseguridad existe a veces en la cartografía oficial. Vamos a ver ya una parte más esencial de la conferencia, que es la geomorfología. Vamos a ver el punto más elevado y el punto más bajo, como extremos. El punto más elevado es el cerro este rologiero. Se llama también Mingorro, o rologiero, de 1.622 metros. El punto más bajo se encuentra allí donde se juntan el río Los Ángeles a el río Alagón, por lo tanto, aquí. En la actualidad esto está bajo las aguas del embalse de Gabriel Galán. Entonces, si nos vamos a la cartografía anterior, pues vemos el mismo mapa. Aquí esto es la unión. Aquí, de hecho, no sé si se lee bien, junta de los ríos. Y aquí aparece un lugar que se llama Mesto. Mesto, Mesta, es lo mismo que junta de ríos. O sea, es solo que he dicho de otra forma. Y ahí estamos en la mínima altitud, son 355. O sea, entre 1.600 y 355, que son los extremos, se encuentran los ures. Bien, ahora ya estamos viendo esto con más detenimiento. Aquí se ve muy bien el límite provincial. Por lo tanto, el límite provincial sí que es el límite norteño y en general, digamos, tanto hacia el nordeste como hacia el noroeste de todas las urbes. Y quedaría más difuso el límite meridional. Bien, a mí no me gusta llamar Sierra de la Peña de Francia algo que está tan alejado como esta que aquí aparece. La Peña de Francia está aquí. Entonces, claro, llamar a todo esto Sierra de la Peña de Francia me parece que es excesivo. No obstante, bueno, se puede utilizar siempre que digamos, o sea, yo preferiría en todo caso decir Sierra de Francia. Pero no de la Peña, porque la Peña sí que está aquí. Ese sí que es el punto más elevado, 1.723 metros. Bueno, pues bueno, la Sierra de la Peña de Francia propiamente sería la que queda más al norte. Yo llamaría a esto la Sierra de la Canchera. Estos son una nomenclatura que yo propongo, que no sé qué historia le puede quedar o venir por delante, o a lo mejor simplemente pasa al olvido como tantas otras cosas. Bien, la Sierra de la Alberca sí que está bien delimitada, es la que queda al sur de la Alberca y que limita el espacio de las Batuecas por el nordeste. Luego estaría la Sierra de las Mestas, que es realmente el límite norte, o más bien nordeste, de las urbes. Luego el cordón, que se llama la parte más norteña Lomo y que luego se llama Sierra, también hay una diferencia, es más alomado, más hacia el oeste, mientras que es más aserrado hacia el este, luego que separaría el río Ladrillar del río Urdano. Luego estaría aquí otra sierra, la Sierra Corredera, la Sierra del Horno que separa el Urdano del río de Los Ángeles y la Sierra de las Cañas. Y luego por la parte más occidental estaría la Sierra de la Boya, porque la Boya es uno de los puntos más, digamos, genuinos de la parte occidental de las urbes. Y, digamos, da lugar a toda una sierra que se llama así, la Sierra de la Boya, y por el sur estaría la Sierra de Los Ángeles, con la Sierra de Santa Bárbara y, finalmente, la Sierra de la Pesca. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la Pesca es un municipio que tiene todas las características como para ser incorporado a las urbes. Sin embargo, no está en la mancomunidad. Y como no está en la mancomunidad, pues la mayor parte de las veces se obvia. Hemos visto, sin embargo, que al sur de Pino Franqueado estaba el casal de Palomero, que sí está incluido. Desde un punto de vista más morfográfico, pues esto sería un mapa 3D, en la versión antigua del... Todavía aquí se ve incluso que se habla del Ministerio de Fomento y demás. Bien, esto serían las urbes. Se ve muy bien aquí lo que es la falla del Jerte. Y aquí estaría el Calvitero. Aquí está la Sierra de Francia, de la Peña de Francia. Y lo que yo quiero llamar la atención es sobre algo que, a lo mejor, a primera vista se suele obviar, y es que lo fundamental de las urbes, que es toda esta parte de aquí, es que es muy fragoso. Pero, pero, tiene unos rellanos, aunque sean mínimos. Y voy a llamar a decir, sobre todo, sobre este. Esto que vemos aquí, que tiene forma casi de mastaba, eso que se ve aquí, es un área totalmente definitoria de lo que son las urbes. Bueno, si nos acercamos más, vemos que aquí hay una superficie elevada, esta que está aquí, que está, digamos, corroída por la erosión fluvial, torrencial en algunos casos, hacia el oeste, hacia el sur, hacia el este, pero aquí hay una superficie elevada, casi plana, que ya veremos que se llama la superficie de los llanos. Y eso es algo muy característico de las urbes. Si nos vamos a la cartografía, ahora ya hecha con el LIDAR, más reciente, que yo pienso que, frente a lo que acabamos de ver, le quita bastante expresividad, pero bueno, eso sería cuestión de hablarlo en otro momento. Aquí vemos también, otra vez, esta misma mastaba que decíamos hace un momento, de los llanos del convento, que se llama la venusión. Y luego, digamos, lo que es la fragosidad de las urbes. Aquí se ve luego, más al norte, esto serían las batrucas. Esto es el río ladrillar, que eso ya sí que son urbes. Bueno, y por llamar atención, eso, la superficie de los ángeles. Esta superficie de los ángeles, es una superficie elevada, en torno a los 900.000 metros, es sumamente característica. Y en el caso concreto de los ríos, los ríos, que son todos ellos, que se han encajado en esta superficie, suelen tener un comienzo elevado, casi todos ellos, muchos de ellos, en un chorro. En este caso se habla del chorro de los llanos, que es este. Chorro de los llanos, los llanos del convento, que se encuentra aproximadamente a una altitud de 900 metros, entre 900 y 1000. Y la superficie queda un poco por encima de esa altitud. Esto es lo mismo visto más de cerca, que se ve muy bien, el chorro de los llanos, que se ve claramente, como esto es una cascada. Hay unas cascadas muy llamativas en las ruedas que se explotan convenientemente. Sobre todo porque uno las ve desde abajo. Pero es muy interesante también verlas desde arriba y explicar cómo se han generado. Si queremos ver hasta dónde llegaba esta superficie, pues yo aquí me he permitido poner este resalte en rojo. Por encima de esta línea, que sería esta parte de aquí, donde por el sistema, estaría la superficie de los llanos, la superficie urdana, por llamarlo de alguna forma, y luego por encima de esta superficie quedan unos relieves residuales. Ese relieve residual sería esto que queda aquí, que ya queda por encima de los mil y pico metros. Y esto que se ve ahí muy claramente está presente en muchos lugares más de las urbes. Esto es otro ejemplo. También he ido poniendo esto como ustedes luego podrán mirarlo las veces que quieran. Además, también se publicará, Dios mediante, en papel y demás. Papel o de forma digital también podrán verlo. Pues bueno, lo pueden mirar con toda tranquilidad en otra ocasión. Aquí las rupturas de pendientes que son muy fundamentales en las partes elevadas de los ríos, que demuestran que ha habido un encajamiento de la edad fluvial en época reciente. Otro ejemplo, y en este caso además aquí he puesto, para subrayarlo más, hay una hombrera muy claramente, en estos ríos, que cuando llegan aquí, de pronto se vuelven mucho más planos. Y aquí este también, que a partir de aquí está mucho más llano. E incluso hay un nombre aquí que aparece, una nomenclatura, que es la collada de los llanos. O sea, hay nomenclatura que hace referencia obviamente a esos llanos. Bueno, restos de la superficie urdana, también en este caso es la niacera. Otro ejemplo, esto es otro chorro. Otro chorro también en una altitud, en torno a los 900 metros. Y queda toda esta parte aquí del pimpollar y de la genera. Por cierto, allí se suele aspirar la H. Entonces, hay enera con H, hay genera con G y genera con J. Hay gente para todo. Bueno, pues esta es un área, digamos, elevada. Digamos, resto de esa superficie. Otro lugar también, como ven aquí, los llanos. En torno también con los riesgos sexuales, estos que superan los 1.000, casi 100 metros. Pero siempre los llanos irán a partir de un determinado lugar empiezan los ríos a encajarse. Esto es lo característico de las urdes, que por cierto, no estará en otros lugares. Y otro ejemplo también, pues lo vemos aquí, digamos también de hasta dónde llega en algunos lugares, pues la parte sur, hasta ahí donde llega, es cuestión de irlo mirando. Y siempre hay una culminación de los chorros. en muchos de los comienzos de estos ríos. Si nosotros queremos hacernos una idea de cómo era el relieve antes de que se produjera el encajamiento de la red, que es la red del río Pajo, evidentemente, a través de su afluente, la Lagón, nos podemos ir a un lugar que es tremendamente singular en el caso de Extremadura. Es el único lugar de Extremadura que no desagua al Pajo, sino que desagua al Duero. Bien, yo aquí he puesto la divisoria de aguas, el tenduro del tajo en la línea roja gruesa. Esta es la línea que separa el Duero del tajo. Sin embargo, sin embargo, la línea de cumbres está puesta en línea, en esta línea más suave. Y aquí he puesto que son los 1200, 1200, etc. Esto llega a 1080, luego está más bajo. Esto es la línea de cumbres. Un buen ejemplo para diferenciar línea de cumbres y línea divisoria de aguas, que a veces ha dado tantos quebritos de cabeza a los geógrafos y que ha servido para reivindicar territorios, etc. Por ejemplo, entre Perú y Bolivia, entre Perú y Ecuador, etc. Pues aquí, esto es un caso asemejante. Y aquí, concretamente, nace un río que se llama el río Malabao o Malena, que las altitudes están en amarillo y ahora aquí hemos puesto el sentido de flujo del río Malena en azul, que nace aquí, se dirige hacia el suroeste y luego cambia y va ya a buscar hacia el duero. Pero esto es un área elevada que todavía el río Arrago, que es este, no ha sido capaz de capturar, pero que lo hará en términos geológicos de forma inmediata. Inmediata, existo, en términos geológicos. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, pues para poner de manifiesto esto que decíamos hace un momento, he puesto aquí un par de ejemplos que son unos cortes de los ríos, el barranco de las Batuequillas, aunque está en la sur que se llama Batuequillas. Entonces, ¿dónde están las Batuecas? ¿Hasta dónde llegan? Bueno, etcétera, etcétera. O aquí está el arroyo Corrales que está en Herías. Bueno, tal vez aquí no se ve bien, pero aquí se ve una superficie también roja como aquí, ¿no? Debería haberse, que significa que hasta estos son los llanos elevados que luego han sido tajados por los ríos en época posterior. Y para poner de manifiesto lo que decíamos hace un momento, tenemos también el corte del río Malabao o Malena, que es el mismo, y luego el río Arrago que está a punto de capturarlo. Y cuando lo capture se quedará con la cabecera. Eso próximamente. Y para poner un poco de manifiesto esto mismo, pues un ejemplo de lo que es una perspectiva un poco rudimentaria de cómo el río Los Ángeles en la parte de los llanos va por un área prácticamente plana, que son los llanos del convento, y luego progresivamente se va encajando. Y otro ejemplo, otro modo de darnos cuenta de que esa superficie era mucho más extensa de los pequeños restos que hay en la actualidad es ver que hay muchos neandros encajados en los ríos urgalos, que es otra de las características, que no está, por ejemplo, en otros lugares. Entonces, bueno, pues aquí vemos el ejemplo de este río que va dando vueltas, y el propio Alagón, que es este, también, ¿no? Y aquí en concreto no se han conservado restos de la superficie urdana. Por aquí arriba no hay restos, pero sin embargo tenemos un modo de referirnos a eso que ya existía porque existen los meandros que no pueden ser más que heredados de cuando estaba en una superficie prácticamente plana. ¿Vale? Un detalle anterior, un sitio que se llama Arrolobos, Vegas de Coria, del río Ordano, como gira, detalles, ¿vale? Y otros ejemplos, el rubiaco, etcétera, etcétera. Bueno, meandros encajados, este es un área especialmente, digamos, muy intrincada, siempre presupone una superficie, que es esa superficie de Los Ángeles o superficie urdana o como la queramos denominar. La verdad es que donde mejor se conserva es en Los Ángeles, por eso, es por lo que yo ya hace tiempo que la llamé así, ¿no? Y aquí vemos un caso muy llamativo y es que esto es Ovejuela, el río Ovejuela, que es una fuente del río del río Ángeles y digamos, el límite de, si vamos por municipalidad, de las urdes respecto de la Sierra de Gata, sería precisamente estos límites digamos, municipales de aquí. Esto es Robreío de Gata, esto es, que aquí ya se ven, se llama Robreío de Gata. Luego, esto ya sí que es la Sierra de Gata. Por lo menos, si nos detenemos al apellido que lleva esta población, ¿no? Descarga María, etcétera. Y aquí lo que llama la atención es que en la parte urdana tenemos meandros encajados en el río Ovejuela. La población se llama Ovejuela y también el río se llama el río Ovejuela. Totalmente intrincado, miandriforme. Y en frente a eso, Descarga María, Robredillo, está prácticamente en una línea. Hay una rectilinearidad del río Arrago. Este es el río Arrago, que obviamente por eso es por lo que tiene esa capacidad enorme de erosión que producirá próximamente la captura del alto marina. Y otro arroyo también que sale al río Arrago, que es este, la garganta vieja, que también se ve que es totalmente rectilíneo, siguen fracturas. Y eso lo que ocurre es que esta misma rectilinearidad se continúa hacia el norte en la cabecera del río Ovejuela. Pero el río Ovejuela en esta cabecera no se llama así, no se llama río Ovejuela, se llama Arroyo de la Fuente, de la Fuente de la Ovejuela. Pero ven, esta parte sería tal vez la menos urdana de todas las que hemos visto porque no tiene esos meandros encajados. Otros ejemplos para que lo vean. Y un modo de referirnos a los meandros es medir su sinuosidad. Entonces, hay un índice de sinuosidad muy elemental que es una relación entre la longitud del cauce respecto de la longitud del valle. Yo tengo aquí un río y yo puedo medir cuál es la distancia a lo largo del río. Yo aquí prácticamente he querido seguir se supone que estos son las orillas del río, el centro del río, me sirve para medir la longitud del río, la longitud del cauce. Frente a eso, la longitud del valle sería desde dónde va hasta dónde va. Punto de inicio, punto final. En definitiva, si quieren ustedes, pues el lugar donde nace hasta el lugar donde desemboca o muere. Y esa relación es lo que expresa este índice de sinusidad y se suele decir que por encima de un valor de 1,34 hasta aproximadamente unos 4 que son los valores más altos que se conocen, pues se llama ya de un río sin mozo. ¿Por qué el 1,34? Bueno, probablemente porque es subir, es el 1,33, más de 1,33 que sería una tercera parte de la longitud. O sea, cuando ya es como mínimo el 133% de la longitud ya se considera sin mozo. Probablemente. Y aquí he hecho algo tan tonto como ver cuál es el índice de sinusidad de los distintos ríos del ladrillar el urdano con su afluente el mal vellido, el ángeles con su afluente el esparaban y como elemento de comparación he cogido el malabao. Tiene 1,54, 1,91 el urdano que es el más geduino por eso se llama así tiene un 1,91 el esparaban también tiene un valor muy alto 1,84 el malabao 1,52 que es prácticamente como el ángeles o como el ladrillar pero los índices máximos cuando vas buscando los lugares en los que se retuerce de una forma más llamativa todavía vemos que el urdano tiene valores de 2,88 o sea, casi tres veces más longitud o sea, va dando vueltas hasta que se reencuentra y lo mismo ocurre con el propio malabao que también tiene un valor muy elevado de 2,3 casi que sería una característica urbana en un río que no son las urdes ¿vale? Bueno aquí también tenemos otro ejemplo aquí el ejemplo para que se vean también en este tramo del río ladrillar el índice de sucesidades de 1,66 sobre todo para que se vea visualmente más ejemplos este es el tramo más sinuoso en torno a una población que se llama la huete una alquería del río urbano esto sería la sierra de la canchera aquí es la canchera aunque lo da el nombre genérico de sierra de la peña de Francia y este es el río Malabao que hemos comentado hace un momento es el tramo central del Malabao aquí siempre de comparación aquí en concreto desde aquí hasta aquí da 2,29 cuando si cogemos el conjunto del río hasta que se sale de la provincia porque se sale de la provincia y va hacia Chalamanca pues tendría 1,52 ¿qué ocurre con las batuecas? que muchas veces a veces se quieren confundir o no sabemos bien cómo separar claramente de las urbes pues las batuecas que es esto fíjense sobre todo en la cara meridional como esto da al río Alagón y el Alagón tiene un nivel de base muy bajo fíjense la caída que es muy característica que todo el mundo recuerda probablemente de haber estado en la peña de Francia y luego haber ido hacia el sur es la caída la bajada esta es llamativísima así parece pues las revueltas de esos pasos casi casi del Furca o del Brenner alpinos ¿no? bien pues ¿qué ocurre en las batuecas? no existen huellas de la superficie que sería o de una superficie que fuese equiparable a la de Los Ángeles entonces las batuecas desde este punto de vista de la superficie quedan fuera y tampoco presenta el río una sinusidad digamos con un índice que sea significativo o sea no llega al 1,33 ¿esto qué significaría? pues desde mi punto de vista que evidentemente está sesgado pues que se corrobora esa peculiaridad urbana las ruedas quedarían entonces definidas más por otras cosas que no por el caso de las batuecas que como saben el río Batuecas es una fluente del ladrillar por lo tanto estaría dentro de la cuenta pero no sabemos bien por qué sin embargo fue excluido ya en época de digamos de la génesis de las provincias y por descontado luego de las comunidades autónomas desde el punto de vista geológico por otra parte también hay una diferenciación la geología de las batuecas presenta materiales odovícicos y sobre todo muchas cuarcitas la cuarcita armonicana y luego cuarcitas blanquecinas rosas etcétera pero muchas cuarcitas que no están con tanta profusión en las urbes o sea si nosotros vemos aquí un corte estos son cortes de los mapas geológicos esto sería la sierra de la Peña de Francia las batuecas quedan aquí este valle y es la sierra de las mestas todavía en cuarcitas la que sería el límite en este caso nordeste de las urbes este es el río ladrillar y las mestas desde aquí hacia el suroeste se encontrarían las urbes digamos esta sería la continuación de esto las batuecas no hay superficie y la geología también es diferente y otro ejemplo también de cómo están separadas las urbes que son tremendamente monotras desde el punto de vista geológico son unos materiales precámbricos tremendamente complicados de hecho fíjense aquí los geólogos no se atreven más que a dibujar bueno pues unos pliegues y repliegues y luego muchas lineaciones vale y si juntamos los mapas geológicos de aquí del entorno digamos estos serían los materiales ordovícicos y silúricos y que están apenas tocados por las urbes y lo que queda todo lo demás son estos materiales precámbricos que aparecen aquí con este color amariento verdoso de una complejidad enorme pero por otra parte tremendamente homogénea eso sí con una cantidad de fracturas que son las que están dando idea de cómo es el relieve otro modo de darnos cuenta de cómo de que existe una superficie urdana es haciendo un cálculo de cuáles son las superficies entre curvas maestras aquí vemos que entre 900 y 1000 metros entre 900 y 1000 hay un rellano y hay otro rellano también entre los en torno de los 600 los 600 son la superficie baja lo que serían las tierras ya extremeñas propiamente dichas que luego sin embargo los ríos siguen el río Alagón sigue buscando el nivel de base que sería ya los 200 y pico metros 230 metros aproximadamente que está en Coria que luego o sea vuelve otra vez a hundirse el río pero aquí se ven claramente esos dos niveles este nivel es el de la superficie urdana lo mismo se puede ver si lo hacemos en un gráfico acumulado y yo aquí he intentado poner colores diferentes sobre todo para que se vea que aquí hay una diferencia importante respecto de esta no se ve demasiado bien y aquí también la otra que separa que es más bien esta la que separa de las anteriores en una curva exográfica tradicional pues tampoco se ven demasiado bien esos valores en torno a los 1000 que sería esto y luego este sí digamos este sí luego se ve claramente como el río los ríos últimamente están encajándose en la superficie extremeña por llamarlo para poner esto en manifiesto también he hecho una tabla y se ve aquí en concreto cuando yo divido los tramos inferiores respecto de los superiores pues aquí hay 161 frente a los 100 y 100 y 191 frente a 115 y 122 que denotan lo que yo estaba comentando que es la superficie urdana y luego la superficie de la extremeña que está más al sur bueno bien y vamos a hablar brevemente también de lo que es el fondo de saco que a veces se ha dicho que es urdano las urdes son como un extremo digamos de cierta inaccesibilidad ¿no? pues bueno pues aquí hay un puerto el puerto de Perales que está a 910 metros en el otro extremo está el puerto que es un portillo el del alberca Madreñal de 840 y luego hay otros puertos inferiores el puerto nuevo y el puerto viejo que estos estarían todavía desde mi punto de vista en la sierra de Gata y aquí llama la atención que ven aquí Gata acaba aquí sin embargo cuando cambiamos de escala toda esta parte la sigue llamando Gata para mí desde luego el límite está claramente en el río Arrago para mí y luego lo veremos un poco más de eso bien luego ya hay puertos más elevados el puerto del Robredo el puerto de Esparabán que ya son casi 1300 metros y el puerto de Castilla también de 1187 metros pero claro esto se ve que es un área que digamos que es difícil de traspasar porque es bastante elevada y sobre todo porque tampoco hay ninguna población detrás ni detrás ni delante digamos que haga digamos suficientemente necesario que las comunicaciones transcurran por ahí son antiguos caminos puerto viejo puerto nuevo pero que que han tenido históricamente un papel importante pero que recientemente las carreteras fundamentales los obvian porque van buscando tener más bajos aquí vemos también el conjunto de las sierras que hemos visto antes este pedúnculo meridional esto es lo que hemos visto que era la superficie de los ángeles y aquí he puesto el área de las patuecas que para algunas personas sería semejante pero que yo creo que eso en la medida que los materiales geológicos son distintos y que no hay superficie urbana y que no hay unos tramos meandriformes pues quedarían excluidos ¿vale? luego y les quiero ir para decir sobre un tema hidrológico y es que el río Alagón es este lleva un sentido que lo veremos ahora hacia el suroeste ¿vale? si yo lo pongo aquí este sería el sentido en el que desciende por lo tanto baja también el agua ¿no? este sentido hacia el suroeste yo lo podría denominar en el sentido de la inquilación o sea cataclinal algunos dirían pues se llamaba también el argumento consecuente ¿no? llamo la atención de que los tramos intermedios que eso ya se ha dicho en alguna de las otras conferencias con lo cual bueno nos repetimos en algunas cosas son ortoclinales forman un ángulo recto respecto de este el cataclinal estos tramos intermedios son ortoclinales o también llamados subsecuentes y finalmente las cabeceras y esto es otra de las características de las urbes llevan un sentido al nordeste o sea van al revés que el río Alagón que es aquel que les está gobernando o sea ¿qué significa esto? que muy probablemente en términos originales igual que aquí en esta parte de aquí de arriba del río Malena Marabao se desaguaba hacia el Duero probablemente también la parte norte pegada a los lugares más elevados en algún momento ha debido desaguar hacia el Duero hacia también hacia el nordeste probablemente y sólo quedan estos residuos en las cabeceras de los ríos pero qué casualidad que en todos en todas las cabeceras de todos los ríos que por otra parte esto sería obsecuente o anaclinal porque va en contra de la pendiente digamos la pendiente general del río Alagón por eso lo del anaclinal para arriba muy brevemente comentar una cosa que más políticamente pueden leer si no luego en el texto es lo del volcán del gasco hay algo que caracteriza también a las urnes el volcán del gasco ¿qué es el volcán del gasco? pues básicamente esto ya lo ven aquí en la cartografía aparece el lugar de interés científico volcán del gasco el gasco es una de las alquerías de 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 concreta de Núñez Moral y entonces el río Malvellido y aquí estaría localizado este volcán si luego vamos a meternos un poquito más en detalle vemos que bueno sí ha merecido esta denominación de lugar de interés científico concretamente desde los comienzos del siglo del siglo actual porque la Junta de Extremadura lo ha declarado así pero no hay tal volcán entonces bueno ¿qué es esto? pues si me perdonan ustedes es más una ilusión que una realidad un atractivo turístico evidentemente muy bien manejado como dirían los italianos si no nevero eventro vato y por lo tanto de lo que se trata es de que allí afluya la gente ¿dónde está el volcán? claro la definición que les produce la ausencia del volcán es la misma que han tenido ustedes cuando venidos a esta conferencia pensaban que iban a recibir un tipo de información que luego yo les he ultrado ¿no? bien bueno y en la cartografía ya digamos de más de detalle ya no aparece por ningún sitio la palabra volcán solo es eso una área denominada así lugar de interés científico ¿por qué? pues originalmente porque había un volcán el volcán no se ha podido ver y está totalmente desmantelado en todos los sentidos de él hablan un poco Egocó y Mayada ya en el siglo XIX luego sobre todo un profesor de la Universidad de Salamanca Tancía de Ficarola es el que lo cita y lo saca que por cierto era de esta tierra el extremeño y luego se ha ido en varias ocasiones a buscarlo yo también lo he buscado y no lo encontuve entonces bien pues yo ya dije en un momento determinado que aquello me parecía simplemente los restos de una fundición probablemente de de poca monta o sea un pequeño castrito de edad de los metales y no se sabe bien de qué lo que pasa es que los digamos cómo es que se ha llegado a que la Junta de Extremadura haya declarado esto un lugar de interés científico pues porque a comienzos de este milenio resulta que se les encarga un estudio a el Instituto de Astrofísica y encuentran que hay unos pequeños restos de un mineral la Red Budita que hace referencia a un olivino de alta presión que ellos ponen en relación con el impacto de un meteorito entonces ya ha habido no ha habido volcán pero hay un impacto de meteorito que esto es algo absolutamente singular ergo es necesario darle categoría suficiente de lugar de interés científico al volcán que se sigue llamando volcán pero pone entrecomillado porque de volcán nada sin todo caso y el mejor de los casos es una pequeña hondonada casi una especie de hoyo donde habría impactado el meteorito luego tampoco eso los propios investigadores se han desdecido o desdicho pero como dirán la administración en este caso de la Junta de Extremadura sigue manteniendo lo de lugar de interés científico supongo como atractivo turístico más que otra cosa y hay una segunda parte de la conferencia que yo quería dedicarla a algo de toponimio tenemos ya poco tiempo no quiero aburrirles porque es una parte relativamente extensa voy a ir pasando con relativa rapidez y lo que yo he hecho porque al trabajar con el detalle sobre todo de la cartografía pues ha habido muchas cosas que me han llamado la atención y bueno como les decía a efectos de no ser excesivamente determinista aunque a lo mejor ahora lo voy a poder ser en algunas de las aclaraciones que haga y porque me ha parecido pues una cosa en la que podía tal vez aportar algo pues me ha parecido adecuado meter esta parte de toponimia que también es algo muy singular en el caso urbano bueno he dividido en categorías los distintos topónimos ahí tienen ustedes todos pues orografía descripción litología hidrografía fitología zoología agricultura ganadería y nombran una cosa arqueonomía o sea cosas viejas viejerías diríamos en términos un poco coloquiales ¿no? industria montería y silvicultura y para poner un ejemplo de cómo luego he dividido los topónimos pues imagínense que yo tengo arroyo del madroño pues como es un arroyo sería un hidrónimo pero como es madroño fitónimo collado de los llanos pues collado pues es un horónimo y los llanos pues es una descripción por eso es por lo que he metido también el concepto de descripción valle de la burra pues horónimo y ganadería castañar es el nombre de una alquería de un sentimiento humano pero bueno yo lo considero más bien un fitónimo por razones parece que no es necesario explicar ¿no? Sierra de la jineta pues horónimo y zoónimo etcétera y hay evidentemente muchos casos que no admiten discusión Cerro Espinal Fuente del Pacedero de Esa Boyal etcétera hay otros que son de fácil asignación el Chaguazal que bueno puede ser un asturianismo un galleguismo de Yaguazal y hay lugares en altura que se encharcaban perdónimo ya entonces eso significa que no es necesario estar necesariamente en un sitio bajo para que haya restos de esa superficie que se puede inundar máxima cuando tenemos un material tremendamente impermeable bien luego río Malvellido pues bueno pues si Bellido es lo mismo que Belloso pues Malvellido sería Lampiño ¿no? entonces bueno ¿eso qué significa? que hace referencia a un nombre de varón un apodo es relativamente frecuente en el Reino de León sobre todo en Zamora bueno collado de las estuérdigas bueno pues hay en Salamanca un modismo que para las tierras alargadas de cuero que sirven para fabricar las abarcas se utiliza el término de estuérdiga o estórdiga de las dos formas pero también es una parcela de tierra alargada a mí me ha parecido más adecuado sobre todo en la medida que hay pocos lugares que sean cultivables en las urdes el que precisamente por eso son tan significativos esos nombres como para eso como para darle carácter de eso de denominación y que todo el mundo sepa a qué me estoy refiriendo insisto con preferencia al otro lo cual también es evidentemente discutible bueno luego Godoya hasta qué punto tiene que ver con Boyes hay un Godoya cercano evidentemente la E griega y la E aquí no se diferencian por lo tanto no sabemos bien bueno nombres que luego pondré la Uetre que es por ejemplo otra alquería hay lugares en los que aparece como la Uetre y hay también que se relaciona con Uitre evidentemente y también hay lugares en los que en el modismo Udano la llaman la Uetre entonces bueno pues y hay una Uetre etcétera que relativamente sin necesidad de grandes aspavientos creo que lo podríamos entender todos como relacionado con esto luego yo sí que digo esto y es que yo tengo una carga cognitiva o sea mis conocimientos son unos y por lo tanto tengo tendencia a aplicar mi filtro en la explicación de las cosas y bueno pues eso no deja de ser un sesgo que yo debo reconocer de antemano vela por ejemplo es el nombre de un vértice y en principio es un lugar elevado de vigilancia es un lugar de vigilancia hay muchos velillas a los que se les ha dado esa acepción son lugares eso desde los cuales se veía que tenían buenos miradores etcétera etcétera ahora como es un vértice y los vértices lo que tienen como finalidad es sobre todo que se distingan unos de otros no sé si es una toponimia original o por el contrario es dada por topógrafos evidentemente sobre la base creo yo de la consulta a los lugareños pero bueno lo pongo como posibilidad el boya probablemente que sea un abultamiento al majano en árabes cruces de caminos claro aquí se suele decir que hay una influencia morisca hay un lugar que se llama camino morisco el propio las tierras del sur a las que en parte pertenecía en términos contegiles verdad era la granadilla era granadilla parece que originalmente se llamaba granada porque había muchos moriscos y de ahí parece que viene el término de granada que luego al conquistar granada entonces dicen no no pues esta granada para no confundirla con aquella se le ha dado un nombre inferior granadilla eso parece que es la razón por la cual granadilla se llama así pero procede de la palabra majano en el sentido de hito de montón de piedras pero pues hay quien dice que en etimologías vascas que efectivamente esto sería una altura límite porque hay un amayana que sería amajana al final y por tanto sería pues más o menos lo del amajana vale esto también depende de este caballero Mateo Sanz es un citólogo es un especialista en botánica pero sin embargo le ha dado también como a otros por la terminología y estas cosas bueno el río Alagón derivaría de la raíz pre-innoeuropea ar al que significa río que está presentado en el propio Aragón en el ar alemán etcétera y luego tiene una especie de doblete casi como si fuera un diminutivo arrago arrago es arrago 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 y arragón sería el grande ¿no? el arrago es más pequeño el arragón o alagón es más grande ¿no? bien por cierto muy cerca también se encuentran otros dos ríos que son el águeda y el agadón hasta que eso es esa marca hasta que punto hay dobletes bien son sugerencias más que otra cosa ¿vale? pero por menos que nos hagan pensar y que nos a mí personalmente me divierten si lo digo sinceramente ¿vale? bien luego encontramos nombres como Tajamar es un Tajamar porque es como un espolón de un barco la verdad es que sí recuerda a un pilar de un puente que también se llaman así ¿no? Cotorro de la Arroyera hay un sitio está inmediato a otro cotorro que se llama de la Roquera entonces bueno ¿es de la Roquera o es de la Roquera? ha habido un cambio ¿no? Roquera puede venir de rollo rojo por lo tanto puede ser incluso una roca que esté pigmentada rojo allí hay muchas arcillas que terminan dando bueno perdón muchas arcillas derivadas de las pizarras que terminan siendo de coloraciones rojizas que es probablemente el color más característico de las urdes allí donde quedan algunos restos de suelos porque otros suelos han sido desmantelados por la erosión fluvial ¿vale? bien candelario que tiene que ver con el cisco con el carboneo el rocillo que tiene que ver con roza un vado gorronoso los gorrones los llaman allí a los cantos redondos y pelados que hay en los ríos y como está en un vado pues parece ser que sí ¿no? vale bien entonces esto luego ya empiezan ya nombres un poco más complejos la rolencha que por cierto como tal existe un lugar en los lagos de Chile en O'Higgins que se llama así bueno lo más probable es que sean extremeños de aquí los que se han transportado allí que no al revés creo yo ¿no? creo yo ¿no? pero bueno entonces hay un concepto de rola ancha rolencha podría ser rola ancha y rola a veces es el término que se utiliza para labrantío donde es una palabra gallega que se utiliza para sembrado terreno cultivado asurcado eso sería una rola entonces bueno luego el problema es que en la actualidad es un parazo de monte alto y bajo entonces bueno que en la actualidad sea así no tiene por qué haber influido en la nomenclatura que tuvo en otro momento etcétera hay un pico el Chapayal que es Chaparral mal dicho es Chapatal que hay otros lugares cercanos que son lugares con ciénagas y loazales hasta qué punto hay mezclas bueno Rosanchico Rosaliso Rosaga hay aquí muchas palabras que empiezan por ro y hay otra una característica muy típica de las urdes que son los topónimos en arro y el arro hay veces que se le cae el ar y entonces se quedan solo en ro entonces bueno pues probablemente el rosanchico sería arro sanchico y arro aliso Rosaliso siendo arro como veremos un río o hondonada de hecho hay un blog de las urdes que se puede visitar en el que se habla de ellos en términos kurdanos hablan del canchal de la rolamúa este la rolamúa aparece en la cartografía como del arro la muda claro del arro es cuestión de que la L y la A las separemos y bien y luego ya hay palabras que son auténticamente retos regato de la Isil cruz de la Isil colina de Isil raconcil peresil con un Isil común que no sabemos bien qué es los víncoles la peareina el jerigao los viezos yo ahí he intentado poner cosas de viezos que he encontrado por viezos con v viezos con b los las porque hay veces que según la cartografía están puestos lados se habla de las viezos y los viezos según bueno en fin yo que sé vale la orexcosa cigales tiene algo que ver con una raíz céltica que es sig que significa victoria la que dicen que está en segovia en sigeres aquí cerca hay un sitio que se llama segoyuela luego entonces hasta qué punto es un nombre introducido tiene algo que ver luego al nordeste a un kilómetro y medio al nordeste de coria hay un parácter que se llama ciegales claro si esto se llama cigales y otro ciegales yo que sé yo que sé bueno especulaciones gigalejo que incluso podría tener algo que ver con el anterior cigalejo gigalejo yo que sé también el almoro aguacabo laguina la potaina el emboal que tiene que ver hay algunos embocaderos tiene que ver con embudo embudal con la D intervocálica caída tiene algo que ver con E lombal o lemboal de lombo lomo lombo está relacionado con un lugar que está en Ávila que es San Boal que por cierto es un lugar que hace referencia a un mártir que es San Baudelio se llama San Boal ¿no? ¿vale? en fin yo que sé bien Baunsejo Calalina estos son los retos bien dicho esto luego las expiraciones que hemos comentado lo que he hecho es una distribución voy a ir ya terminando vamos a ir un poco rápido he intentado ver que cómo estaban distribuidos los topónimos según los lugares porque por ejemplo Casar de las frutas es el el área más pequeña solo tiene 20 21 kilómetros cuadrados frente a Pino Franqueado y Camino Menisco que tienen 150 casi ¿no? sin embargo el número de de topónimos que hay en Casar de las frutas como densidad es el más alto de todos parece como si a lo más pequeño se le haya dedicado como un especial cariño a la hora de la nomenclatura ¿no? bueno una serie de cosas que bueno ustedes pueden mirar reciben también pues eso cómo están distribuidos los topónimos según esas categorías que yo he hecho en orografía diagrafía porque es que no me cabía en el texto entonces por eso he puesto diagrafía en vez de lo que debía ser originariamente que era el de descripción pero bueno ¿vale? y aquí tienen ustedes una media también según los distintos los distintos conceptos y los municipios ¿vale? y bueno horónimos pues hay muchos la mayor parte de ellos son salientes hay sin embargo 12 palabras dedicadas a las fondonadas y aquí hago luego pues eso algunas aclaraciones pues golletes relacionados con gola zambra que aquí hay una zambrana en principio es una fiesta de moriscos que luego se supone que también está en Granada etcétera etcétera ¿no? los cristianos andaluces bueno aquí hay un sitio camino morisco tiene algo que ver con esto lo de granadilla que hemos dicho hace un momento ¿no? puede ser una corrupción de cambrana de cambrón suscito topónimo entonces y luego hay zambrana también hay en álava nada menos hay un lugar que se llama zambrana ¿no? también en casi en Nando con la Rioja ¿no? también en Murcia en Valladolid zambranas entonces hay quien este caballero Gonzalo Mateo Sanz pues lo relaciona con estos orígenes vascos de zama zamberana que sería sobre el alto del desfiladero del manantial ¿vale? aquí decíamos que luego la localización es muy interesante o sea los llanos evidentemente están en los llanos del convento ¿no? aquí también ven los llanos hay un sitio que se llama el Azorí pues el Azorí o el Azori pues parece que suene hacer referencia hay varios azores cercanos sí ¿vale? descripción hay 30 vocablos ¿no? desde molde barrueca sierra llano hincada colada cruz cueva en fin canalito malo etcétera la peña del molde podría ser el caso de un fósil el molde si fuera muy aparente pero ¿qué casualidad? eso yo no lo tengo constatado lo que sí sabemos es que ahí hay restos arqueológicos entonces probablemente el término de peña del molde haga referencia a eso probablemente ¿eh? como todo lo de las barruecas no hay barruecos ni nada de barrocales o sea no hay digamos granitos por allí ¿no? entonces bueno tiene algo que ver con las batuecas que el río Batuequillas que también está aquí ¿no? etcétera solo proximidad fonética yo me inclino que tenga que ver con el concepto de verruga la idea de verruga de perla berrueca ¿no? que a veces se utiliza también y creo en todo caso que podrían ser nudos de minerales pequeños enclaves que hay en la ropa claro vuelvo a decir que mi óptica mi prisma es muy sesgado por no decir absolutamente unidireccional ¿no? ¿vale? bien me traigo a causa de moscas o de verrugas rocosas ¿vale? bien apretura bueno es un estrecho la charca de la tinaja es una poza en fin etcétera litónimos ¿no? hay muchos también ferroquera pero ferroquera en principio parece que hace referencia a hierro pero cuando vemos la primera edición aparece como cotorra de las berroqueras a ver si resulta que la berroquera me recuerda más a lo que acabamos de comentar de los berruecos que no ¿verdad? ¿hasta qué punto? no sé la toponimia ¿no? y luego inmediato hay un cotorro de la roquera que es bueno y este roquera podría estar nombrado por el rojo de las alteraciones argílicas ya lo ven yo voy siempre hacia mi campo que es el que conozco mejor ¿no? bueno bien y así hay cantidad de nombres hay hidrónimos hay muchísimos hidrónimos ¿eh? el dorcajo el de mesta ¿verdad? orcajos orcajadas vertiente tinaja oza que te azaoces que yo pienso que es aza oces bueno mesto confluencia arroyo vado etcétera bueno romaleja hay un lugar que se llama así que no sé si están bailados con moraleja moraleja es una población que está en Extremadura también casi lindando ya con y cercana lindando con con Portugal ¿no? o mejor tendría que ver con arro majadal romaleja yo que sé bueno hay un lugar que se llama armalle de los nevazos pero bueno de nieve aquí cuando estamos fuera de estos ámbitos y casualmente enfrente en el en la vertiente contraria del río en este caso es el río en la pesca o sea del río Ángeles hay un sitio que se llama los navazos entonces claro lo de nevazo y navazo yo me lo creo mucho más que sea navazo que no nevazo ¿no? de nieve bueno gorgollón que también puede tener incluso hasta cierta influencia del embalse del gorgollón que se encuentra un poco más cercano en el sentido de una cascada bojón con aspiración de la H sería un boón un boodón que existe por ejemplo en Ávila que existe en Segovia boodones que son bueno pozancos etcétera bueno citónimos nada menos que 86 palabras muchísimas nebrija es enebrija de enebro hadas que no tendría que ver y tejares no están casualmente nada más que al lado de un sitio que son tejos tejos que son materialmente árboles singulares eso sí que merecen ser un lugar de interés científico bueno el guapero que es otro nombre que se da allí localmente al espino al bar urdes que se supone que viene de o se ha dicho muchas veces del concepto de urz que sería brezo bueno moeda que sería pues maleza abundante la mielra claro me recuerda mierla que está en Somosierra que ha habido una metátesis y que se supone que estaría relacionado con la miera que es en definitiva una especie de resina que sueltan los cerebros pero por otra parte hay muchos meleros y mucha actividad de apicultura en las urbes con lo cual podría tener algo que ver con la miel en fin escogoso es una palabra relacionada con escoba escogoso o lo que sea por otra parte es frecuente allí decir escogorciarse es un término local que significa pues eso partirse el cuello no sé no sé si tendrá que ver con eso porque son lugares donde uno se puede precipitar al vacío con relativa facilidad entonces no sé hasta qué punto no estamos aquí haciendo locuraciones todas muy interesantes y que personalmente ya digo a mí me divierten pero que no son más que caldos de cabeza los zónimos también hay puesto por los distintos casos de aves rapaces etcétera hay un tipo que se llama valle del lobo bueno yo creo que será del lobo más que del lobo porque además luego al lado hay lobos y lobas bastantes etcétera en el azorí también hay un azor azores etcétera hay gamos hay corzas hay bueno en fin etcétera la granjera que pienso que es granjera porque en un pico muy elevado granjera pues una granja ahí es verdad que hay un término gallego granja que es granero porque se parece yo que sé hay lugares cercanos que se llaman orconera que hay algunos que lo han rebautizado como alconera en fin no sé bueno rola en portugués en algunos lugares de Portugal por lo que yo sé junto a pomba es paloma entonces puede tener en algunos casos también ese mismo sentido no lo sabemos el azorí de la zorín el carabucino en la primera edición era carabocino y es un tipo de escarabajo el picapez es el nombre del martín pescador la muda en el caso de las rapaces es el nombre que se le da al nido por parte de los cetreros entonces bueno a lo mejor tiene más que ver con eso que no con una muda que entendemos tal vez de piel de una serpiente o algo por el estilo luego las pasarinas a mí me parece o quiero pensar que están relacionadas con los lugares de paso de los animales aunque hay veces que son vados por lo tanto que perfectamente podrían ser utilizados por las personas bien luego también hay muchos dedicados a la agricultura carabal rola también la rola puede ser en gallego se utiliza para arañada una superficie rolada es labrada mancera que es el astil con el que se sujeta y se guía de alado herías que es un término típico de Asturias cortitas casualmente se han alado de uno de estos ríos retorcidos entonces bueno pueden tener algo que ver con o son cortitas que yo de hecho aquí he puesto cortitas que son lugares en los que se producía el corte la rofa y por tanto lo he metido dentro de la agricultura bien pues yo lo quiero hay un lugar que se llama rañales que no tiene nada que ver con las rañas que a mí también me gustan y que he trabajado mucho son lugares arañados por el alado de hecho en esta parte de Cáceres se suele utilizar el término raña para los cantos rodados eso es una raña pero yo creo que eso es por influencia reciente pero bueno ahí pongo la ganadería también llama la atención que siendo un lugar donde hay mucha ganadería sobre todo caprina haya pocos nombres tal vez porque es algo tan común que entonces no da lugar a que sea utilizado como topónimo y como yo decía hace un rato que es una cosa a discutir se utilizan preferentemente para designar los lugares aquellos nombres que sí que pueden caracterizar la peculiaridad de un lugar como pueden ser incluso los de la labranza bueno Mangada que sería un prado alargado Bragada para los ganados y los puertos traseros hay un lugar que me excusar la excusa es digamos la parte del rebaño que lleva un pastor añadida a la del jefe a la del dueño como la suya propia etcétera bueno hay industria que evidentemente hay muy pocos nombres porque no es precisamente lo más característico eso sí queda de las tres factorías si se hizo con motivo de la llegada de Alfonso XIII queda solo una una factoría la ferroquera podría estar relacionada con el diarro de ferro que me parece un poco cogido por los pelos pero bueno y luego sobre todo cuando se habla de caldereros se habla fundamentalmente de lo que allí se solía hacer que era la artesanía de cobre o artesanía bueno antes industria realmente luego también algo de montería sobre todo los pasos que eran lugares de acecho y de río hay también todos unos nombres dedicados a la antropología a los de carácter geográfico Coria Camino Morisco y el Gasco La Gasca Gallega Francia Arrofrancos con el término ese arro que ahora veremos un poco más antropónimos coques no apelativos Roldán Laibáñez Pela Rubiaco Martí Landrán que se dan Martín Landrón yo que sé bueno aquí he puesto Construcciones Humanas y luego una miscelánea que nunca he sabido no sabido bien qué hacer con ella linde término arro ladrones pues contrabandistas hay una senda de los contrabandistas aquí se pasaba desde Portugal aquí con relativa frecuencia y también desde Castilla la Vieja hacia Extremadura por los lugares elevados y hay sendas que siguen manteniendo este nombre probarros etcétera y luego para terminar ya hay una cosa muy característica de las urdes que son los topónimos en arro en concreto aquí he puesto los casos hay tres en Ladriar seis en Nuño Moral tres en Pino Franqueado y seis en Camino Morisco arro cerezo arro bo arro cepo arro valejo arro buey arro lobos arro lamuda arro cerezal arro medio arro corcho arro sancho arro lobos etcétera son distintos porque están en sitios distintos hay veces que se repiten los mismos nombres bien de los 33 que hay en todo Cáceres 18 están en las urbes o sea hay una concentración y casualmente no están presentes en los dos municipios que se llaman Cazar Cazar de las Urdes y Cazar de Palomero esto es pura coincidencia cuando además en Cazar de las Urdes es donde tenemos el mayor porcentaje de topónimos donde parece que les gusta más dar nombre a las cosas o a los lugares y los topónimos arro fuera de Cáceres bueno hay 5 en la Coruña 7 en Lugo 26 en Asturias 2 en Cantabria he procurado ponerlos más o menos distribuidos como si fueran un mapa Pontevedra 6 Orense 5 entonces esto parece que Coruña, Lugo Pontevedra Orense no son lugares en los que haya demasiados ahora Asturias y León 25-26 Zamora 9 aquí hay un bajón Salamanca 10 y en el resto de Cáceres si excluimos las Urdes serían 15 si con ejemplo las Urdes pasamos a los 35 entonces bueno pues eso significa que eso es lo que se ha dicho muchas veces que hay una relación muy íntima entre lo Astur Leones incluso en el habla etcétera y lo Urdano ¿vale? bueno y ¿dónde se localizan? porque bueno esto lo comprenderán luego en el texto está explicitado de una forma mucho mayor no tenemos tiempo y no quiero cansarles más ¿eh? ¿dónde me he encontrado yo que existe una cierta correlación entre la nomenclatura relacionada con Arro y las cañadas porque claro las cañadas sean de primera clase de menor clase sean sendas sean veredas etcétera sean cordeles prácticamente permean toda esta parte occidental española bueno la mayor parte de la península ¿no? entonces hay siempre mucha relación con los lugares que utilizan el término Arro y yo expongo al final que probablemente haya una relación entre la difusión del término Arro desde León y Asturias hacia todo el occidente hispano e incluso propongo otra cosa que podía ser objeto si quieren ustedes si quieren venir al trapo si les apetece de hasta qué punto la invasión árabe realmente corta las relaciones que han tenido las surdes con el norte probablemente no o sea el hecho de que digamos nombres sobre todo en los hidrónimos que son tan viejos lo de Larrago Alagón que posiblemente sean eso hasta pre Román pre pre indoeuropeos genuinamente no sé vascos proto hispanos no sé cómo llamarlo ¿no? ¿se ha podido interrumpir durante la analización la relación entre este área de la surde sobre todo que era tan especial en cuanto que era un área de refugio se ha dicho muchas veces respecto de lo demás o por el contrario no bien entonces bueno pues eso las arrozadas por ejemplo está muy cerca de una colada tal 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 bien pues con eso yo creo que les doy las gracias por la paciencia que han tenido en soportarme y si quieren hacer alguna pregunta pues yo con mucho gusto y lo siento a la gente estaría bien no sé que la gente estaría no sé no sé